Y en Madrid un joven de 21 años se encuentra en estado grave tras recibir anoche varios machetazos por la espalda. Ha ocurrido en el distrito madrileño de Entrevías, en Puente de Vallecas. Según los testigos la víctima estaba con varios amigos cuando han llegado otros jóvenes armados y les han agredido. La policía investiga este incidente que podría estar relacionado con un nuevo enfrentamiento entre bandas latinas.